Gracias por estar con nosotros, estamos como habíamos anunciado ya en el sede Pulso Político Chimborazo para establecer un diálogo con el ingeniero Melta Yupanda, él es aspirante a la prefectura de Chimborazo como conocemos, él fue alcalde de Colta durante dos administraciones fue pues gestor de varias de las obras, muchas construcciones especialmente de la plaza de rastro el cuerpo de bomberos, alcantarillados, entre otras, que se pudieron generar y también fue catalogado como uno del mejor alcalde del país por la Universidad Autónoma de México esto fue en el 2018, buenas noches, bienvenido esta trayectoria le permite o le posibilita una proyección frente al destino de la provincia de Chimborazo es importante tener experiencia, no es importante, qué experiencia es la que sirve para justamente poder brindar una expectativa positiva a los ciudadanos buenas noches, bienvenido buenas noches Diego y Ecovisión a los seguidores quienes están viendo en este momento un saludo de todo mi corazón en la ciudad de Río Bamba y los cantones aledaños a la ciudad de Río Bamba como Chambo, Guano, como Penipe, hasta Colta porque el canal de Ecovisión llega también hacia las comunidades un abrazo a cada uno de ustedes, es verdad la pregunta suya, la experiencia es tan importante en muchos de los cantones del país y de las provincias han llegado, los señores concejales han llegado a ser alcaldes, porque ya hicieron una lead política, ya hicieron un experimento, una experimentación ante la contraloría, ante la situación administrativa, como hacer las ordenanzas, como dirigir un municipio y han llegado, y muchos de los alcaldes en el país han llegado también a ser prefectos de la provincia de Chimbalos o a veces los prefectos han llegado también alcaldes, entonces sí es fundamental la experiencia y gracias a Dios yo he tenido esa experiencia de dirigir al municipio de Cantón, Colta y no solamente Colta, dirigir también a través de una mancomunidad a los cantones de Colta, Huamote, Alausí en el caso de desecho sólido, manejo de desecho sólido, haciendo una empresa, eso está asentado en la parroquia de Palmira también se ha hecho una experiencia, como ha preguntado usted Diego, hemos hecho una experiencia a través de la Asociación de Municipales del Ecuador, AME Nacional, dirigido AME Nacional los cinco alcaldes fuimos elegidos a nivel nacional en el año 2015 y estuvimos, perdón, en el año 2014 y estuvimos hasta el año 2017 llevando los municipios, los 221 municipios del país, AME Nacional y es donde nosotros también tenemos que visitar los cantones, hacer reuniones en diferentes cantones viajar fuera del país, representando a los municipios, ser también protagonistas, dirigir eventos internacionales así que si hay necesario de tener una experiencia para dirigir y peor, una provincia de Chimbrazo que es la provincia más grande, que conforma casi medio millón de habitantes, de 45 juntas parroquiales 10 cantones, 1.800 comunidades, si es necesario tener una base fundamental en la administración pública Aparte de esta experiencia en la administración, una formación especializada, de pronto ha habido autoridades pues que no necesariamente han tenido profesiones técnicas, pero en el caso del ingeniero Hermel Tayupanda es un ingeniero especializado en hidráulica y esto le ha permitido también desarrollar varios proyectos ahora mismo durante estos años ha venido trabajando ya en algunos apoyos a diferentes sectores y ahora pues durante la campaña electoral también se ha podido visitar los resultados de ese trabajo Bueno, es cierto, cuando no tenemos la base fundamental, los conocimientos técnicos, es necesario contratar eso dice la ley, no es que solamente los profesionales también pueden participar en la política cualquier ciudadano que haya nacido en la provincia de Chimbrazo, que tenga su cédula y su residencia de votación puede participar, eso dice la ley, pero es necesario gastar en los asesores porque debería tener su propio asesor, aparte de los directores, asesor hidráulico, asesor en mecánica asesor tal vez jurídico, asesor en área civil, en construcciones, asesor no, para que tomen las mejores decisiones porque los señores jurídicos simplemente dicen, bajo su mejor criterio, tomen su decisión entonces en ese momento tiene que correrse a preguntar a sus asesores, debe tener un asesor jurídico aparte pero Hermel Tayupanda no necesita esos asesores, y los asesores cuestan, cuestan para el consejo provincial cada asesor cobrará más de 3 mil, 4 mil dólares, entonces el prefecto que llega sin conocimiento buscando de asesores, solo pago de asesores se gasta, por lo menos el consejo provincial gastaría unos 15 mil dólares mensuales, y en caso de Hermel Tayupanda únicamente tal vez necesitará un asesor jurídico porque eso sí es cambiante día a día, pero para hacer un proyecto hidráulico, para hacer un proyecto vial para hacer un proyecto de puentes, para hacer un proyecto de construcciones en estructuras metálicas para hacer el diseño tal vez en construcciones sanitarias, de bombeos, o sistemas de riego, o aguas subterráneas no necesitamos asesores, gracias a Dios, soy ingeniero mecánico, soy ingeniero civil y tengo la maestría ya sacando los trámites legales en la Politécnica Nacional porque tantas materias había probado durante 3 años, hacer una maestría en la Politécnica Nacional no es fácil entonces esos conocimientos lo hemos aplicado en Colta, lo vamos a aplicar acá en la provincia entonces yo creo que hoy estamos conociendo a los candidatos, y los candidatos creo que tenemos que presentar si sabemos lavar los platos, si sabemos limpiar la casa, si sabemos tender la cama tal vez sabemos jugar el fútbol, qué profesión tenemos, creo que es eso en eso estamos en este momento haciendo conocer cuál es el candidato que representa y en este caso estoy representando a la lista 12 Izquierda Democrática Este y esta conjunción de voluntades que ha llevado justamente a la participación también ha habido un proceso político, es necesario tener este proceso político en qué le aporta por ejemplo a una autoridad que asume una función en este caso como la Prefectura para poder también esa experiencia trasladarle en beneficio a los ciudadanos Bueno, el partido político a nosotros siempre es necesario para poder matricular ante el Consejo Electoral y gracias, le digo gracias por acogerme como Izquierda Democrática un partido justicia social con libertad, esas frases y también teniendo esa experiencia de Rodrigo Borja uno de los expresidentes que salió por la puerta ancha que no ha sido perseguido políticamente que no está encarcelado, que no ha tenido ningún juicio y más bien que ha beneficiado a la gente del campo en la creación de electrificación rural por ejemplo, antes no teníamos luz, pero él en base a su política dijo queremos una electrificación rural y por eso la luz llegó hacia las comunidades, hacia el campo también dijo la legalización de tierras para los que verdaderamente trabajan en el campo ahí está la legalización de tierras, porque antes no podíamos tener escrituras legalizadas de los pequeños predios, solamente eran de grandes hacendados quienes podían optar por esa legalidad de tener una escritura por ejemplo, él lo ha dicho y también dijo la dirección intercultural bilingüe él creó para que los colegios, los institutos técnicos, agropecuarios trasladen hacia el campo, la creación de los colegios en las parroquias rurales porque antes no había ni las parroquias ahora en las comunidades existen colegios, institutos técnicos superiores entonces desde ahí nace esa participación del partido político izquierda democrática con experiencia y sobre todo lo que dice justicia social con libertad nos ha dado como una pinza en nuestro corazón y por eso estoy aquí tratando de respaldar, responder y no hacer quedar mal al partido izquierda democrática y representar orgullosamente y llevar adelante no solamente participar, sino llevarle en la provincia ese liderazgo de izquierda democrática y para llegar, para hacer eso, toca ganar las elecciones caso contrario, no podemos nosotros tomar izquierda democrática ya yo soy líder, no, no, hay que ganar, hay que ganar las juntas parroquiales hay que ganar alcaldías, hay que ganar concejalías tener muchas autoridades de izquierda democrática y por supuesto izquierda democrática acá en la ciudad de Río Bamba siempre ha sido poder siempre han sido los que apoyen y sobre todo Diego, izquierda democrática enseñó enseñó a la gente del campo invitó para que ellos participen como indígenas y que participen en el líder electoral ahí está el resultado del compañero Tomás Gómez de Cantón Colta fue el primer presidente por izquierda democrática presidente del municipio en el caso de Guamote ahí está el Mariano Curicama que también participó por izquierda democrática y ellos a la vez dijeron no, no, en todo el país ellos a la vez dijeron no, cómo vamos a estar nosotros participando bajo una invitación vamos a fundar nuestro propio movimiento el movimiento Amautayuyay primero el movimiento Pachacuti y luego Amautayuyay mire que si no hubiera abierto los ojos si no hubiera dado esa apertura izquierda democrática a los indígenas capaz que no sé hubiéramos demorado más años pero hoy en base al partido izquierda democrática nosotros hemos abierto los ojos estamos bien y gracias también al compañero líder nacional Rodrigo Borja que él tuvo un pensamiento socialista una justicia social pero con libertad campo-ciudad entonces por eso por esa experiencia también ha sido que yo esté participando no es de irse por por irse a cualquier partido yo me siento un hombre de izquierda me siento un hombre centrado en la política de centro izquierda no me siento identificado ser un hombre de la derecha siempre tengo una ideología política no mentir no robar y no ser ocioso aparte ya de estos dos elementos que se han mencionado la experiencia el tema de tener una un respaldo político en este caso en un partido de trayectoria como se ha mencionado ahora pues con todo eso se ha podido ya ir trabajando en lo que es una visión de la provincia pero para ello hay que conocer cómo estamos al momento en la constitución y en el COTAD están establecidas las competencias que tienen los gobiernos autónomos descentralizados desde esa perspectiva se ha podido encaminar a la provincia cómo le vemos en estos años se ha podido mirar qué avanzado que se ha podido superar los problemas que tenemos cuál es el diagnóstico que tiene el ingeniero Melta Yupan Bueno, siempre hay que copiar las buenas experiencias de los vecinos y siempre hay que comparar cómo estamos nosotros por ejemplo el caso de la provincia de Chimborazo en este momento cierto es que hemos elaborado los planes de ordenamiento territorial que hemos pagado 400, 300 mil dólares a los consultores para que denos haciendo el plan de ordenamiento territorial de la provincia y plan de desarrollo de la provincia de Chimborazo y estos planes han quedado solamente en papeles viene el próximo prefecto borra y hace otro plan viene el próximo alcalde y borra ese plan no tenemos el horizonte trazado nosotros no tenemos mientras nuestros compañeros vecinos ellos ya hace hace 20 años ya planificaron cómo quieren ver a la provincia en los 20 años ellos planificaron programas grandes como por ejemplo gente trabajo y agua y ahí están los resultados yo hablo de la provincia de Tunguragua ellos ya hace 20 años hablaron de tres temas fundamentales trabajo gente y agua y alrededor de eso se unifican las voluntades y las acciones independientemente de qué autoridades estén al frente de las funciones por supuesto cualquier prefecto que ingrese cualquier alcalde que ingrese como ya está trazado para 20 después 30 50 años entonces cualquiera que ingrese solamente tiene que continuar dar la continuidad mientras acá en la provincia de Chimborazo cada uno quiere ser independiente cada uno quiere ser egoísta si la obra del alcalde estaba ejecutando llega y paraliza y queda votado esa obra le dice no, no esa obra no es mía como que él fuera dueño aquí debemos empoderar de la siguiente manera nosotros somos una ciudad universitaria luego de haber diagnosticado que la provincia necesita agritos vías necesita riego necesita mercados necesita transformar los productos agropecuarios productos artesanales capacitar dar la seguridad a los ciudadanos que entramos a la provincia de Chimborazo necesita trabajo aquí por eso mi eslogan es vialidad riego seguridad y trabajo ese es mi eslogan pero para llegar a eso tenemos que unirnos si no unimos como podemos ver ese horizonte como podemos proyectar como somos una ciudad universitaria nosotros tenemos que unir toda la academia la academia a la base fundamental para el desarrollo como somos ciudad rio bamba universitaria ciudad universitaria aquí existen institutos técnicos superiores institutos tecnológicos colegios técnicos en la provincia de Chimborazo además de eso existe la universidad nacional de Chimborazo la escuela de la politécnica ellos formarían esta gran columna académicos siempre en base a los conocimientos científicos que ellos llevan y acá tendremos las autoridades todas las autoridades deberíamos unificarnos unirnos unirnos las autoridades dejar el egoísmo a un lado firmar una mancomunidad de todas las autoridades apuntar a la provincia y acá tenemos la sociedad civil las organizaciones sociales gremiales colegios de profesionales taxistas buses transportistas interprovinciales productores todos lecheros todos forman una base social las tres los tres deberíamos elegir sus respectivos representantes y que sean verdaderos vigilantes y elaborar un plan ese plan que elaboraron hace no sé en el año 2010 supongo que haya elaborado el consejo provincial y modificado cada una de las prefecturas que vienen realizando esos planes estudiar y apuntar de aquí a 10 15 20 30 años y ahí sí que queremos la provincia en la provincia de chimborazo tiene bajo la responsabilidad del consejo provincial 3.600 kilómetros de vías de vías de total total son 8.000 kilómetros de vías en toda la provincia de chimborazo pero bajo la responsabilidad del consejo del consejo está 3.600 kilómetros de vías de esos sólo 600 kilómetros están pavimentados y lo resto falta o sea falta 3.000 kilómetros o sea ¿cuándo vamos a pavimentar los 3.000 kilómetros? y además de eso existen más necesidades de seguir lastrando aperturando a las unidades productivas es mucho más entonces hay que planificar ¿no? cada año cuántos kilómetros vamos pavimentando pero ¿con qué? ¿con qué recursos? ¿con qué plata? entonces ahí viene la necesidad de formar una empresa propia tener su propia empresa mixta aunque sea con como los capitales privados capitales públicos formar una empresa tener las maquinarias y buscar las minas ponerla a disposición con la empresa privada mixta y empezar a trabajar por lo menos ¿cuántos kilómetros deja pavimentando el prefecto actual? ¿cuántos kilómetros del siguiente el siguiente el siguiente entonces ya planificamos mire los 3.000 kilómetros ¿cuándo vamos a hacer? si vamos tal como está mire dos kilómetros acá un kilómetrito acá haciendo préstamo como no tenemos herramienta tenemos que recurrir a los a los contratistas y los contratistas solamente pasan terminan en 4 o 5 meses la carretera y se van nunca más vuelven a ver nunca dan mantenimiento entonces ahí se queda votado los recursos económicos pero si tenemos propia herramienta si tenemos una empresa de asfalto como han hecho otras provincias manejamos adecuadamente no políticamente sino técnicamente esas empresas y yo estoy más que seguro la provincia en 15 20 años ya estará pavimentado los 3.000 kilómetros que nos falta y también repavimentar los que ya están pavimentados darles mantenimiento también por supuesto porque ya toca repavimentar y así sucesivamente lo que es vialidad lo que es la producción lo que es el sistema de riego lo que es ambiente de esa manera necesitamos planificar y a futuro no solamente eso puede ser planificar como provincia tal vez tener unos trolebuces planificar como provincia grandes centros comerciales planificar como provincia tal vez unos mercados de transferencias unos grandes parques industriales ahí es donde se inicia recién pero hay que empezar Hermel Tayupanda quiere es valorar esos grandes grupos como han hecho nuestros vecinos gente agua trabajo Hermel Tayupanda propone academia sociedad civil autoridades mancomunarse y proyectar para el futuro ya veremos que temas sacamos no pero mi propuesta que estoy haciendo es lo que dice la cotada vías riego seguridad y trabajo en esta parte última ya el tiempo sigue pasando también y explicarle un poco a la ciudadanía también esa necesidad que se tiene se ha hablado de unificar criterios de juntar en objetivos y eso permite inclusive pues gestionar ante los gobiernos el gobierno nacional gobiernos internacionales estos recursos que se requieren porque lógicamente no alcanzará con los presupuestos que hayan en la provincia pero haciendo una gestión conjunta se puede fortalecer precisamente la posibilidad de llamar la atención tanto del gobierno nacional como de otros gobiernos amigos por supuesto una cosa es ir a golpear las puertas solamente el prefecto con el chofer y tal vez con una seguridad tres personas golpeando la puerta otra cosa es ir cuatro asambleístas el prefecto el gobernador los diez alcaldes y 45 juntas parroquiales total sumamos 70 80 autoridades golpeando las puertas en los ministerios y si no atienden nos quedamos para el siguiente día hasta que nos atiendan hasta que conversemos en la conversa dirán bueno ofrecerán dirán que si van a atender o no van a atender cuando dice que si vamos a atender públicamente lo agradeceremos del gobierno nacional lo agradeceremos lo traeremos al gobierno nacional lo traeremos a los ministros para que públicamente delante de la gente diga aquí estoy dejando este proyecto quiero que trabajen honestamente mire que las autoridades nacionales e internacionales que tengo experiencia cuando el alcalde o el prefecto trabaja honestamente están dispuestos para seguir apoyando económicamente pero cuando ven que hay malestar del pueblo cuando ven que están desviando los recursos económicos para otro sentido cuando hay corrupción enseguida enfrentan entonces siempre están mirando como es la autoridad la cabeza la cabeza controla los últimos centavitos que mandan ellos los fondos internacionales ellos apoyan pero cuando ven que están malgastando que no ocupan bien el proyecto los recursos que no demuestran el trabajo enseguida pasan la voz a otras embajadas pasan la voz a nivel del mundo y no hay atención y el pobre prefecto queda cortado los brazos por eso desde el primer día que ingrese y muchas autoridades digamos a nivel del mundo los que apoyan los proyectos provincia verde cantón verde ciudad verde ellos ya conocen quien es el administrador es corrupto o no es corrupto que como fue su administración ya estudian ellos y en base a eso también confían en los recursos económicos así que eso también es base fundamental para encontrar los recursos económicos no estoy hablando como Hermel yo estoy hablando en forma general para todas las autoridades lo único que aquí necesita es voluntad aquí lo que necesita es ese trabajo ese cariño y golpear las puertas y como usted preguntó si nos unimos todas las autoridades jefe político tenientes políticos el gobernador más los alcaldes así trabajan la provincia de Tunguragua mire que yo he vivido más trabajando con ellos así sacaban desde el banco del estado 80 hasta 100 millones de dólares por año y mientras aquí en la provincia de Chimborazo nosotros 8 millones 10 millones máximo 12 millones sacábamos al año durante cuando yo era alcalde y el que más sacaba los recursos económicos del banco del estado era el cantón colta y eso dice los mismos funcionarios del banco del estado y nosotros sacábamos 80 regalados y 20 por pagar y eso ya pagamos enseguida actualmente creo que están pagando 100% no hay condonaciones no hay nada entonces es como ir al banco del pacífico es como ir al banco de pichincha sacar el préstamo pero cuando trabajamos exigiendo mancomunadamente como hacen los tunguragones mire ellos han ido largo buenas carreteras buenos sistemas de riego buenas zonas de producción buenas artesanías muchos turistas a Tunguragua esa es la unidad pues entonces si nosotros no nos unimos queridos amigos los que están aquí por más por cuántas veces se da alcalde o prefecto no podemos aquí falta es la unidad del pueblo y de las autoridades muy bien el tiempo se nos ha terminado y estaremos pues también pendientes del inicio de la campaña electoral en donde ya se hablarán estrictamente ya de los proyectos concretos que se van a plantear también como postulantes a las diferentes dignidades queremos agradecerle al ingeniero Merta Yupanda por haber estado en nuestro espacio de pulso político a ustedes por haber atendido esta nueva entrega el día de mañana cerraremos también la semana con un nuevo espacio y con más información gracias por habernos acompañado gracias Diego gracias a todos quienes están dando este seguimiento muchas gracias mi nombre Hermel Tayupanda para los que no me conocen soy de Cantón Colta y pidamos a Dios Dios dará una autoridad de acuerdo a nuestras oraciones así que muy buenas noches